Bueno para no andar al pedo, les traigo un vídeo relleno, digo, un tutorial más corto que mis uñas, bueno, van a su explorador de archivo de bla bla bla, y tienen que ir a la carpeta de KineMaster, y a la ruta, Prohertz. Una cosa, y es que tienen que saber el nombre de su proyecto que ustedes eliminaron, pero si no le pusieron nombre, saldrá como sin título. Un dato, y es que todos estos proyectos sin nombres, la mayoría son todos mis vídeos de mi canal anterior, de 2019 y 2020, el cual los puedo recuperar, pero no serviría para nada, ya que faltan las voces y grabaciones, el cual están eliminadas. Bueno volviendo al tema, ahora tienen que modificar el nombre del proyecto que ustedes borraron. Hagan lo que yo estoy haciendo. Y bueno, ahora el tema es buscar el proyecto, pero antes, si estaban haciendo todo el proceso con el KineMaster aún en uso, tienen que cerrarlo y volverlo a abrir. Y van a buscar su proyecto. Regálame un like si te sirvió. Gracias. 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 Gracias.